Buenas noches, el juez que lleva el caso de Carlos Cárdenas por la muerte del estudiante universitario Luis Andrés Colmenares rechazó hoy la solicitud de la Fiscalía de anular el proceso. Debido a esta decisión, la Fiscalía tuvo que acusar a Cárdenas por dos delitos, homicidio agravado y soborno. Vamos en vivo con Julián Ríos al Complejo Judicial de Paloquemao. Julián, ¿cuáles fueron los argumentos del juez para seguir adelante con el proceso? Buenas noches, pues precisamente muchos abogados penalistas y expertos aquí en el Complejo Judicial de Paloquemao han considerado que esto fue un duro revés para la Fiscalía General de la Nación. El juez decidió que no anulaba el proceso contra Carlos Cárdenas porque consideró que no era el momento para subsanar los errores y las falencias en esta etapa procesal. El juez ha dicho que debe continuar con la acusación y esta misma tarde la Fiscal Marta Lucía Zamora tuvo que venir a sustentar su escrito de acusación aquí ante el juez. El juez que lleva el caso contra Carlos Cárdenas negó la solicitud de la Fiscalía para que fuera anulado el proceso con la intención de iniciar de nuevo la investigación. En otras palabras, una anulidad en tal sentido de que valdría permitir a la Fiscalía que, ante su fracaso en demostrar los fundamentos de su pretensión, le asiste, luego de agotado el trámite procesal, una nueva oportunidad de encaminar su acusación, alternativa que no es posible por cuanto las etapas y los términos procesales se erigen por el principio de preclusión y, además, es evidente que en este caso no se configuran ninguna de las causales que permitan la invalidación del juicio. La decisión fue acatada inmediatamente y el primero en reaccionar fue el exfiscal general Mario Iguarán, abogado de Cárdenas. Lo importante es que ahora vamos a tener la oportunidad en el juicio de descubrir lo que tenemos y someterlo a la decisión de un juez imparcial e independiente. Jaime Lombán, abogado de la familia Colmenares y el padre de la víctima, también se pronunciaron. Yo creo que ni lo debilita ni lo fortalece. Este es un juicio donde se está investigando la verdad. Yo creo que hasta el final aquí no hay ni vencedores ni vencidos. El único vencido de todo este proceso ha sido Luis Andrés Colmenares que lo asesinaron. Acatar la decisión del juez y ya de aquí en adelante lo que sigue es el desarrollo del juicio. Esperemos que todo se lleve a cabo conforme está previsto en el procedimiento. Y ante la decisión del juez de negar la nulidad como lo había solicitado la fiscalía, la fiscal del caso Marta Lucía Zamora tuvo que acusar a Cárdenas y dijo que utilizará el testimonio de los tres cuestionados testigos que están detenidos. Y el escrito de acusación que fue elaborado por el fiscal 11 contenía los tres testimonios de las personas que ya pues todo el país conoce, los cuales están cuestionados por el delito de falso testimonio. La fiscalía insistirá en su tesis de que Carlos Cárdenas participó en la muerte de su ex compañero Luis Andrés Colmenares. Bastante enredado se pone este proceso jurídico aquí en el complejo judicial de Paloquemado. La fiscalía está en el deber de continuar con la investigación o obligada a precluir toda vez que según dicen aquí algunos expertos no hay pruebas para poder inculpar a Carlos Cárdenas. La información desde el complejo judicial de Paloquemado, Julián Ríos, Noticias Caracol.